La visita del premier israelí a los Estados Unidos parecen haber condicionado a ese país a apoyar un operativo militar contra Irán. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, parece haber logrado el único objetivo de su visita a Washington. Arrinconar a Barack Obama y obligarlo a aceptar sin condiciones su proyecto de iniciar una nueva guerra en Medio Oriente con un eventual ataque en los próximos meses a la República Islámica de Irán, a la que Occidente acusa de intentar obtener armas atómicas a través de un programa de desarrollo nuclear que de acuerdo a Teherán solo tiene fines pacíficos. Esta guerra, que viene anunciándose como un hecho inevitable en los principales medios internacionales desde la segunda mitad de 2011, está ahora un paso más cerca de convertirse en realidad luego de que Obama claudicara ante la formidable presión del lobby israelí, que trabaja de manera paciente e incesante para asegurarse en todo momento la subordinación de la política exterior de Estados Unidos a los intereses del Estado judío. Irán es la obsesión del ultraderechista gobierno israelí que a través de Netanyahu y su ministro de defensa, Ehud Barak, aboga por un ataque preventivo a sus instalaciones nucleares. El programa nuclear iraní es monitoreado permanentemente mediante cámaras de vigilancia e inspectores en el terreno por la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, ya que Teherán es firmante del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Y las 16 agencias de inteligencia de Estados Unidos, a través de los últimos informes del National Intelligence Estimate, el principal conjunto de documentos clasificados confeccionados para que la Casa Blanca pueda formular su política exterior. Aseguran que Irán no está procurando fabricar armas atómicas ni tiene por el momento la capacidad de hacerlo. Sin embargo, Israel, un país que se ha negado explícitamente a adherir al Tratado Internacional que prohíbe la fabricación de armamento nuclear y tiene al menos 200 cabezas atómicas, ponga por bombardear las instalaciones iraníes. La vocación israelí de atacar Irán no es nueva, pero esta vez la guerra parece haber quedado peligrosamente cerca. El lobby pro israelí, encabezado principalmente por el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí, conocido como AIPAC, por sus siglas en inglés, celebró entre el 4 y el 6 de marzo de 2012 su conferencia anual. El viaje de Netanyahu fue organizado en función de ese encuentro, en el que Obama fue invitado a dar un discurso justo el día antes de su encuentro bilateral con el primer ministro de Israel. As I've said repeatedly, the bond between our two countries is unbreakable. My personal commitment, a commitment that is consistent with the history of other occupants of this Oval Office, our commitment to the security of Israel is rock solid. And as I've said to the Prime Minister, in every single one of our meetings, the United States will always have Israel's back when it comes to Israel's security. And as I emphasized, even as we will continue on the diplomatic front, we will continue to tighten pressure when it comes to sanctions. I reserve all options. And my policy here is not going to be one of containment. My policy is prevention of Iran obtaining nuclear weapons. And as I indicated yesterday in my speech, when I say all options are at the table, I mean it. Israel must have the ability always to defend itself by itself against any threat. And that when it comes to Israel's security, Israel has the right, the sovereign right, to make its own decisions. I believe that's why you appreciate, Mr. President, that Israel must reserve the right to defend itself. And after all, that's the very purpose of the Jewish state, to restore to the Jewish people control over our destiny. And that's why my supreme responsibility as Prime Minister of Israel is to ensure that Israel remains the master of its fate. This forum has been frequent in other occasions by Barack Obama. During his campaign for the presidency in 2008, he had offered there the proof of love to Israel exiged to every aspirant to the White House. But in this time, his margin of maneuver was even more scarce. In effect, the president of the United States is not only supported by AIPAC, which has a strong majority in favor of Israel in the Congress, and also supported by the Republican Party who, in plena elección primaria, will be able to launch the critical of the most ferocious for their resistance to accept a imminent war against Iran. Netanyahu knows with precision the points of debilidad of Obama and attacks against Iran to launch a military attack against Iran without warning to Washington with antelation. Although the main specialists military military in the United States and Europe aseguran that un ataque a las instalaciones nucleares iraníes excede la capacidad operativa israelí por la cantidad de blancos, su dispersa ubicación y las fortificaciones que los protegen. La estrategia de Netanyahu sería suscitar la represalia iraní, lo que obligaría a Estados Unidos a entrar en guerra para proteger a Israel. Cuenta además para obtener este apoyo con influyentes grupos políticos ultraconservadores dentro del Partido Republicano y con las organizaciones fundamentalistas cristianas que creen que la guerra contra Irán es el Armagedón anunciado en la Biblia y que ese conflicto anticiparía la segunda venida de Cristo. Thank you, Speaker Boehner, and thank you, former Speaker Nancy Pelosi, and thank you all, my friends, friends that I've known for many years, personal friends and friends of Israel, and champions of the Israeli-American alliance. I don't think that there is a place anywhere else on earth where we can match the clarity, courage and wisdom that I find here in the halls of this institution and amidst these venerable friends. Saddam Hussein and his sons Como ocurrió con la mentira de las armas de destrucción masiva de Irak, la falta de evidencias que acredita en el perfil militar del programa nuclear iraní no supone un problema para los partidarios de una guerra que podría producir cientos de miles bajas civiles y una contaminación radioactiva que pondría en riesgo a todo el Medio Oriente. A propos, disons, de frappe militaire que vous avez dit, nous n'y croyons pas du tout. Bien que nous avons préparé tous les scénarios pour nous défendre, mais nous ne croyons pas que le régime zioniste osera de se permettre d'aller dans cette direction parce qu'il y aura des conséquences pires et des conséquences imprévisibles non seulement pour ce régime ainsi que pour la région et le monde. En une entrevista reciente con le journaliste de la revista conservadora The Atlantic, Jeffrey Goldberg, qui aussi ostentat en son cours de la revista en su currículum avoir revistado comme guardia penitenciario en les forces de defensa de Israel durant la première intifada, Barack Obama concedu à Netanyahu la justification que éste estaba esperando. Nuestra position que estive compartida por los israelíes aseguró Obama es que Irán aún no tiene un arma nuclear ni está en posición de obtenerla sin que tengamos un tiempo considerable para saber que están haciendo el intento. La palabra clave en estas declaraciones de Obama es intento y las intenciones no necesitan ser demostradas con evidencias simplemente pueden presumirse. En el momento adecuado podría anunciarse que los iraníes cruzaron esta nueva línea roja y la guerra estará justificada. Ese momento como especulan algunos podría llegar entre junio y agosto poco antes de la Convención Nacional Republicana que proclamará a su candidato a la Casa Blanca o justo antes de noviembre cuando se celebrarán las presidenciales estadounidenses. Es escalofriante la forma en que Israel llama a la guerra sin tener en realidad una causa solamente por sospechas. Hoy el primer ministro Netayahu dijo que no era una cuestión de días o semanas pero tampoco de años como diciendo que prácticamente la guerra ya es un hecho y también me parece llamativo el hecho de que diga que Israel es dueña de su propio destino como queriendo independizarse de Estados Unidos. Hoy estaba leyendo en el diario AEDS el diario israelí una encuesta realizada por una encuestadora privada pero fiscalizada por la Universidad de Tel Aviv que decía que el 58% de los israelíes no están de acuerdo que Israel haga la guerra o ataque a Irán sin la ayuda de Estados Unidos independizándose de Estados Unidos. Bueno, el diario israelí AEDS claramente en estos últimos días se está manifestando en contra de un ataque a Irán son sus editoriales lo dicen claramente critican duramente a Netanyahu por el uso y abuso del holocausto y esta comparación que consideran ridícula y además plantean que desde la dirigencia israelí esto parece estar dicho como si fuera un paseo van, bombardean Irán vuelven y esto no tiene consecuencias los iraníes no pueden reaccionar recordemos que en el 2006 Israel pensó que también iba a ser un paseo la invasión al Líbano que iba a poder destruir al Hezbollah y se tuvo que retirar del Líbano sin tener una victoria contundente más bien se fue derrotado y creo que es uno de los argumentos que el diario Aretz plantea también no se puede pensar que esto va a ser un paseo tomarlo así a la ligera por eso las críticas hacia Netanyahu que en su discurso en el AIPAC y en su encuentro con Obama insistió mucho con el tema del holocausto claro cuando uno recuerda lo que fue el holocausto judío los 6 millones de muertos y se compara a Irán que puede ser el próximo destructor no solamente del Estado de Israel sino prácticamente de la humanidad ahí se lo veía Shimon Pérez el presidente de Israel también estuvo en la reunión de AIPAC y dijo que Irán es una amenaza para todo el mundo que pueden atacar Madrid o Berlín o sea palabras textuales del presidente de Israel esa es la forma que tienen de generar consenso planteando que son lo peor que hay para la humanidad como en su momento se decía de Saddam Hussein el nuevo Hitler que se iba a comer el mundo crudo y claro se generó consenso como para para que se pudiera invadir Irak a pesar de las mentiras un consenso interno de todas maneras digamos esta forma de atemorizar es solamente me parece un discurso interno para Israel y Europa y Estados Unidos porque si vos preguntás en Europa y en Estados Unidos quien es la gran amenaza te van a decir Irina Irán si vos lo preguntás en el mundo árabe a pesar de las diferencias que hay con Irán te van a decir que la principal amenaza para la región es Israel pero ahí está la importancia de los medios de comunicación la hegemonía occidental que sigue planteando que la gran amenaza es Irán como si fuera todo el mundo y el peso que tienen las potencias occidentales en este caso Estados Unidos por concesión dejando que diga o actúe así Israel o directamente actuando porque en esto también hay que ver cómo juega sugería el informe el tema de cómo puede llegar a pesar la especulación en cuanto a las elecciones también en Estados Unidos con respecto al posicionamiento que tengan los líderes con respecto a esto y esto obviamente Israel lo está o por lo menos el gobierno de Israel lo está aprovechando es un anillo delicado esto que vos decías del paseo que se muestra como si fuera un paseo de ir a Irán bombardear y volver es interesante Rusia porque lo que ha salido en Ría Novo Estil leía hoy citando a diarios israelíes dicen que Rusia ha modernizado estaciones de radar tanto en Siria como en Líbano que pueden barrer toda la información del Mediterráneo desde Grecia hasta Israel es decir si llegara a despegar un avión para atacar Irán podría ser perfectamente detectado por estas estaciones que están además en red con los satélites así que bueno esto evidentemente no es solo un paseo sino que además involucraría por supuesto a muchos otros países este es el gran temor también cómo reaccionaría el jefola desde Líbano cómo reaccionaría jamás Irán no está aislada en el mundo como se plantea también la prensa occidental por eso lo que vos dijiste de Rusia es muy importante Irán tiene una muy buena relación con Rusia tiene una buena relación con Pakistán tiene una buena relación con China tiene relación con el resto de los países que están en el sudeste asiático con los cuales tiene relaciones comerciales y políticas y de hecho logró mantener o recuperar mejor dicho un espacio dentro de lo que es la política energética que a Irak no le había pasado Irak lo había perdido ese espacio cuando empezaron a aislar a Saddam a Saddam Irak sí estaba muy aislado y vos decís que en el caso del bloqueo que se le está haciendo a Irán el tema de petróleo no tendrían está trabajando el tema políticamente también no solo en términos de amenaza bélica digamos lo que recién mencionaba Pedro el tema de la relación con Rusia después seguramente si tenemos tiempo cuando hablemos de Rusia también me parece que el tema de otra vez la presencia Putin en el área también con respecto a Irán puede significar algún cambio un cambio de escena importante yo tengo una pregunta Pedro para vos supongamos que Israel ataca Irán cuál sería la estrategia militar mira yo no soy un especialista en temas militares pero si vamos a ver un mapa creo que es más fácil de explicarlo si uno toma en cuenta lo que dicen los analistas militares que más saben del tema que al fin y al cabo son los que pueden trazar las rutas estratégicas que puede aplicar Israel para atacar Irán acá nosotros lo que tenemos es un mapa de la región lo que vamos a ver ahora es a Israel y a Irán como ustedes ven están separados por varios países en el medio hay una distancia considerable más de mil kilómetros más de mil quinientos kilómetros de distancia entre Israel e Irán ¿cuáles serían los objetivos israelíes? acá nosotros tenemos marcado además de la capital Teherán cinco puntos fundamentales donde hay instalaciones nucleares iraníes en realidad se piensa que hay más de 20 no se sabe exactamente con certeza cuántas hay pero seguramente estas cinco son fundamentales por lo tanto si uno piensa en una estrategia de aviones que tienen que atacar a Irán los estrategas militares dicen que hay tres posibilidades una sería la más directa de Israel atravesando Palestina Jordania e Irak Irak puede ser un escollo porque hoy Irak políticamente está alineado con Irán esto sería casi en una línea recta está la posibilidad del norte por encima de Siria pasando por Turquía pero las relaciones entre Israel y Turquía hoy tampoco son buenas y esto implica les reitero más de 1500 kilómetros de distancia esto lleva un tiempo esto no es tan fácil de realizar porque los aviones además necesitan cuestión de combustible entonces necesitarían la ayuda norteamericana la otra posibilidad que plantean los estrategas militares es por el sur atravesando Arabia Saudita es una una trayectoria complicada también porque si bien Arabia Saudita tiene una muy buena relación con Estados Unidos y está enfrentado con Irán no es tan simple pensar que los aviones israelíes puedan pasar por ese territorio así no más como estábamos debatiendo nosotros o planteando si esto va a ser un paseo o no Israel necesita que se involucre Estados Unidos Israel tiene en la región un apoyo fundamental de Estados Unidos esto lo hemos visto en más de una oportunidad las tres bases militares que tienen en Kuwait en Bahrein y en Qatar esto lo que están señalados en rojo son bases militares estadounidenses alguna vez se lo dijimos estas bases están apenas 200 kilómetros del territorio iraní pero también hay que pensarlo a la inversa el territorio iraní está a tan solo 200 kilómetros de las bases norteamericanas y la gran pregunta es en un año electoral Estados Unidos puede soportar una guerra que lleve a la muerte de muchos soldados en el caso de que Irán ataque las bases militares norteamericanas esa es la gran pregunta muy interesante bueno